Interactiva, el programa web que te conecta con tu ciudad y el resto del mundo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido a su espacio Metrópolis Interactiva. A mi lado tengo a Luis Eduardo Jiménez y Ricardo Moncayo, para pasar un tiempo compartiendo algunos temas con ustedes. Sí Luis, yo traje dos frases para iniciar el programa, quisiera compartirla. La primera dice, la vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Eso lo dice Confucio. Y la otra frase es, no existe mejor regalo que aprovechar cada instante de tu vida con una sonrisa. Excelente. Y es parte de lo que vinimos a conversar el día de hoy. Sí, ya hablamos la semana pasada sobre la integridad y creo que también cómo vivimos la vida conecta con este tiempo de tanta falta de integridad que tenemos. ¿Cómo vivimos la vida para continuar hacia adelante y ver el resultado de lo que esperamos? Sí, vivimos atormentados muchas veces y presionados porque queremos hacer muchas cosas, pero no nos alcanza el tiempo. Muchas veces también vivimos sumergidos sobre muchas reglas sociales o vamos al otro polo, que es lo que conversábamos antes de iniciar el programa, donde las reglas desaparecen y vivimos la vida de forma alocada. Había una canción, Living la Vida Loca, ¿verdad? Entonces, ¿tú sabes por qué mucha gente tiene la dificultad para poder vivir el tiempo que les resta o este tiempo sin perder los valores? Porque no tienen expectativa de vida. No se ha preguntado qué es expectativa de vida o qué esperamos de la vida misma. Ahora bien, ¿qué sucede alrededor nuestro? Transcurre el tiempo, ¿verdad? Las horas, los días, las semanas, los meses del año, etc. Pero, ¿sabes una cosa? Seguimos dormidos, seguimos en el mismo lugar, seguimos en el mismo punto, seguimos sin accionar. Otros avanzan, otros se detienen en quejas, otros dicen, bueno, yo llegué hasta aquí. Y entiendo que va muy de la mano en cuanto a eso a la capacidad. Y creo fielmente que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ir más allá en pensamiento. Sí, mucho recordaba hace rato, mi abuelo cuando me decía, coye hijo, mira, vive la vida, vive la plenitud, vívela con fantasía, pero acorde también con la realidad. Trata de llevarte todos esos buenos recuerdos, porque la vida también son acciones, pero te llevan a llevar esos recuerdos. Y trata también, creo que también lo comentabas antes del programa, de dejar un legado. Sí, ¿sabe qué? Expectativa de vida conlleva sueños, expectativa de vida conlleva sacrificio, expectativa de vida conlleva ese tiempo, como hablábamos, de horas, días, meses, en lo cual nosotros debemos de invertir para ver en qué punto. Siempre he hecho el ejemplo, y le digo a algunos amigos, que la vida empieza en un punto y termina en otro. ¿Qué va a suceder de un punto, de donde inicia hasta donde termina? ¿De quién va a depender los cambios que suceden en ese proceso, en ese tiempo, en eso que nos toca caminar? Bueno, en esta semana, un joven amigo, desde niño lo conocía, falleció y falleció un muchacho de 38 años. Y era pelotero, ya no jugaba pelota, ya estaba, su hijo se lo firmaron. Y hablo de esa expectativa, ¿por qué hablo de expectativa de vida? Porque él fue aconsejado, fuera no tiene que dejar esto o aquello, no lo dejó. El final fue que se le acortó el periodo. No estoy diciendo que nosotros podemos alargar nuestro periodo de vida, que vamos a vivir más de lo que Dios ha determinado para nosotros vivir sobre la tierra. Estoy diciendo que nosotros somos responsables de que el tiempo que nos queda y nos resta por vivir o el que nos hayan brindado totalmente gratis, debemos de hacerlo para vivir no solo con calidad de vida, sino para que las generaciones que vienen puedan decir, pasó alguien en la tierra que dejó un legado. Y a eso, a esa parte de expectativa de vida, a ese que me refiero y esa es a la que quiero hablar. Muchas veces nosotros un día nos despertamos de esta cruda realidad y ahí es cuando nos damos cuenta que los sueños hicieron estrago. Nos vemos viejos, cansados y que hemos hecho. Yo recuerdo que cuando cumplí los primeros 30 años, no es que yo soy tan mayor, cuando cumplí los primeros 30 años, yo me senté en mi casa y me puse a llorar. Pasaron 30 años de mi vida. ¿Qué he hecho? ¿Qué me falta por hacer? ¿Qué me he alcanzado? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez de los que nos escuchan si las metas que tenía en planes la ha cumplido? Yo no estoy diciendo que la cumpla en un año, estoy diciendo que si tienes una meta, tienes un sueño en tu corazón y tienes expectativa de vida, se supone que tú vas a poner un periodo. Las metas tienen que ser alcanzables, logrables. Tiene que haber condiciones. Entonces, si tienes una meta, tienes un sueño, tienes expectativa de vida. O sea, tienes que provocar. ¿Qué debe de provocar? Si quieres ser ascendido en el lugar de trabajo, tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que dar los pasos adecuados para que el jefe o recursos humanos te mire para ser promovido. ¿Cuáles son los logros que también para eso no solo es meta? ¿Cuáles son los logros que quieres alcanzar? ¿Cuál es tu proyección? ¿Qué has logrado en ese proceso? ¿Qué has trabajado? El tiempo pasa, señores. Y oigan, no espera a nadie. El tiempo no espera a nadie. ¿Tú sabes qué pasa ahí, Luis? Y disculpa que te interrumpa. Muchas veces nos ponemos barreras, muchas veces nos ponemos impedimentos o trabas. Y lo que la gente no sabe, o los que nos escuchan no saben, es que todos nacemos con un cheque. Cheque cargado con el mismo tiempo. Así es. Entonces, para los que nos escuchan debemos hacer un planning, debemos hacer ideas, esos sueños. A veces mucha gente los cuelga y los pega a la pared con fotos. La gente también se sienta o se acuesta al lado de su pareja y comenta y dice, mira, qué queremos hacer, hacia dónde queremos ir. Y es parte de lo que queremos transmitir hoy. Si queremos trabajar para que la gente, lo que queremos enseñar en esta tarde es que la gente defina cuál es la expectativa de vida que quiere. ¿Por qué? Porque llega un día que te sientes y te preguntas, guau, ¿qué hice? Los años me cayeron, no pude alcanzar la almeta, no pude lograr ahora bien. En el análisis, ¿qué no hice bien o qué dejé de hacer? Pero viene la pregunta, ¿pude haber hecho más? ¿Pude avanzar más? ¿Sabe lo lamentable? Que no hay tiempo. Y el tiempo, como le decía ahorita, no espera. Vienen esos pensamientos de que no solo que pudo haber hecho más, pude haber alcanzado más. Pero cuando hemos logrado títulos profesionales, cuando hemos alcanzado esa condición sólida financiera, cuando hemos adquirido ese reconocimiento en la parte laboral, cuando somos queridos en medio de la familia. ¿Sabe cuál es mi pregunta en medio de todo eso? Que aún habiendo alcanzado muchas de esas cosas, la gente siempre tiene una dificultad y tiene un vacío y tiene una necesidad. Por eso siempre trato de cuando traigo un tema, relacionarlo no a la religión. Relacionarlo a que, como Dios es un Dios relacional, él no tenía necesidad de hablar con simples mortales, de hacer lo que hizo por simples mortales. Y mirar expectativa de vida tiene que ir conectado con esa figura, con ese ser superior que está allí sentado, observando, y no solo que observa, también acciona. Tiene planes, tiene meta. Y sus planes siempre fueron, se conjugaron en Cristo Jesús, siempre se conjugaron allí. Pero el hombre per se, no solo que, aunque esos logros financieros, aunque esos reconocimientos en su área de trabajo, aunque esos títulos alcanzados, todo eso siempre tiene un vacío. Y la palabra en Lucas, en Lucas capítulo 4, verso 4, nos enseña, dice Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si recuerdan, la semana pasada hablaba de la integridad, y no de lo que va a vivir el hombre, porque hablábamos de los logros financieros, los títulos alcanzados, y esa parte. Y hay gente que, no solo que se suicida, vive sumergido en una depresión, porque hay un vacío existencial que solo lo puede llenar Dios. Aunque vivas como vivas, aunque haya alcanzado lo que haya alcanzado, si no le das el espacio a Dios, difícilmente puedas completar en tu vida. ¿Qué nos pasa a nosotros? Tenemos que romper con esa rutina, tenemos que empezar a levantarnos, tenemos que empezar a ver la vida futura. Si no tengo un plan, si no tengo una meta, entonces tengo que verme cuál es la meta para los próximos 5 años, qué es lo que quiero hacer, qué quiero lograr de aquí a diciembre, a final de este año, que sean viables, que sean logrables. Mire, escríbalo, es verdad, tal vez nosotros estamos diciendo un cliché de lo que repiten otros por ahí, pero da resultado, porque su meta, esa parte que usted entiende que debe de alcanzar, debe de ponerle una fecha. Póngale una fecha. Póngale una fecha terminar la universidad. Póngale una fecha terminar sus estudios. Póngale una fecha mejorar en su área laboral, allí donde trabaja. Póngale una fecha de cambiar su manera, su actitud, su forma. Póngale una fecha a dejar de quejarse. Sí, Luis, pero fíjate algo. Ahí tú nombras muchas cosas interesantes, pero a veces no se vive porque la gente no intenta vivir. Entonces, a veces tú te encuentras con personas que tienen esa depresión, están sumergidos en tal depresión, que tú dices, coño, pero tú respiras. Amaneciste, simple, abriste los ojos, viste cómo salió el sol, viste cómo salió la luna. O sea, la vida tiene tantas cosas tan maravillosas que a veces es difícil no apreciarlo, pero vivimos también sumergidos en ese colapso, en ese torbellino del día a día y eso nos impide muchas veces ver eso. Tú sabes una de las cosas que más le afecta a las personas, saber que tienen que salir a disfrutar, no solo sus vacaciones, su tiempo libre, pero el que va a salir a pensar que el costo de eso le va a provocar, pero ¿sabe qué me aprendí? Así es. ¿Sabe qué me aprendí? Que si no vivo porque estoy pendiente de eso, me pierdo de vivir y voy a tener que utilizar el dinero para entonces gastarlo en médico. Amada, amigo, amiga, amado que está ahí en sintonía, hoy yo te invito a que desafíe, a que te desafíe. Yo no te voy a desafiar. Yo no voy a desafiar a nadie, pero yo te invito a que tú mismo te pares frente al espejo, te desafíes, qué es la expectativa de vida que tú quieres, qué es lo que está haciendo, qué es lo que vas a hacer y hacia dónde tú quieres llegar. Si eres joven, si te quieres casar, si quieres hacer familia, si quieres proyectarte en los negocios. La vida es el plan y el propósito de Dios, no es menos. Es posible que algunos momentos vengan sobre nosotros, pero tenemos que aprender a vivir esa vida intensamente, simple. Debemos dejar de existir, debemos dejar de ser un punto en el espacio para cubrir algo. Tenemos que empezar a vivir ese regalo que nos dieron de la vida. Los hijos son un regalo. La esposa y el esposo son un regalo. Disfrútelo. Vívalo. Oigan, no le estoy hablando porque lo leí o lo vivo. Empecé a vivirlo. Empecé a vivirlo. Ricardo, empecé a vivirlo. Y a partir del momento que empecé a vivir, o sea, disfrutar mi esposa, mis hijos, mis nietos, empecé a verse de una manera diferente. Antes tiraba cálculo para salir. Ya no tiro los cálculos porque, al final de cuentas, tú decías algo que te enseñó tu abuelo, que es la vida, cómo tú la vives. Si te llevas lo que acumula, todavía no conozco una caja. Te he muerto con marquesina, con caja fuerte, con nada de eso. No lo he comido. No te lo puedo llevar. Entonces, si no te lo puedo llevar, tu expectativa de vida es disfrutar el tiempo y dejar un legado, lograr tus metas, trabajar para una vida futura, imitar lo bueno. Imitar lo bueno. Tenemos un problema de imitar y de transculturizar cosas de otras naciones que no son muchas veces saludables para nosotros. No son favorables para nosotros. Entonces, tenemos que empezar no solo a vivir, intensamente. Tenemos que empezar a dejar de existir y empezar a decirle al Señor, yo estoy aquí. Porque aunque no solo de pan vivir el hombre, yo voy a empezar a vivir por tu palabra. Porque es plan y propósito de Dios que nosotros vivamos por su palabra. La vida se disfruta de una manera totalmente diferente. No es como animales. Vamos, déjame coger para el parque y lo suelto ahí y le compro lo que quiera. voy para el parque con la familia a disfrutarme, me voy para mi risol. El año pasado lo hice. El año pasado, si ustedes vayan o no vayan, yo me voy para mi risol, me lo voy a disfrutar. Y yo dije, no, 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 yo no vine aquí ni a cuidar, ni a hacerle gracia como lo monos, lo nietos. yo vine aquí a disfrutar con mi esposa. Y eso hicimos. Y eso hicimos. Entonces, yo la invito y la desafío. Usted tome el desafío en esta tarde y empiece a tomar la firme decisión de dejar de existir, ser un espacio y empezar a vivir. debemos de imitar y pidamos a Dios que nos ayude a ser personas diferentes. Al cambiarnos nuestra manera de pensar que empieza aquí, empieza en la forma como pensamos, hagamos una ecuación, incluyamos a Dios en esa ecuación para que podamos tener reales y verdaderas expectativas de vida. Recuerda, recuerda, concluyo con esto, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El tiempo no espera y como el tiempo no espera, cada minuto, cada segundo vale para vivir. Vívelo y disfrútalo al máximo en tu ecuación. Recuerda que no se te olvide nunca. Nunca deje de afuera, siempre incluyelo y verás cómo los resultados serán totalmente diferentes. Sí, lo es ahí, fíjate algo, yo te escuchaba, tú hablabas un poco de sobreimitar, ¿no? Y en la imitación, ahí es donde muchas veces pecamos y caemos en esto de no vivir la vida. Yo, yo escuchaba antes de que mi esposa diera luz a muchos de mis compañeros, inclusive a familiares, decirme, bueno, prepárate, porque ahora te va a tocar lo bueno, lo bueno de vivir esa experiencia de ser papá, pero se enfocaban como hacia las cosas como negativas. Así lo veía yo y así lo sentía. Entonces, yo pienso que la vida tiene que tener cierto enfoque. si tú lo enfocas de manera positiva, por lo menos en mi caso, hoy en día, si mi hijo me buchó, no sé cómo lo dicen aquí en República Dominicana, lo bavió, le botó leche, eso es algo sagrado, eso es algo espectacular que puede pasar, cambiar los pañales, todas esas cosas que tú también has venido comentando, Luis, basado en tu experiencia con tu familia. Entonces, debemos tener enfoque, debemos vivir la vida siempre respetando al otro, debemos vivir la vida dentro de un marco social, aceptable. Ahí comentaba también, Luis, antes de iniciar, una situación que pasó en Colombia y mientras lo comentaba, yo también, mi papá es muy fanático de esos grupos viejos, de los Beatles y esas cosas, me ha recordado un poco la historia de John Lennon con Yoko Ono, ellos tuvieron ahí sesiones donde aparecían con fotos desnudas y de cierta manera ellos expresaron allí cómo querían vivir su vida y cómo querían mostrarla en este caso a la sociedad. Entonces, como dijo Luis, los seguimos invitando a que nos sigan escuchando. Gracias siempre anticipadas por ese seguimiento a este espacio a través de Generaciones Radio y de nuestro programa Metrópolis Interactiva. El día de hoy no lo comentamos, Luis, no está Wendy, Wendy tuvo allí un percance a nivel laboral, esperamos ya para el próximo viernes que ella esté con nosotros. Entiendo que sí, que se integra. Con el favor de Dios y quiero cerrar desde mi punto de vista el programa con esta frase, somos como las estrellas y cada quien con luz propia se muestra. Entonces, agradecido y bueno Luis, ahí, no sé, creo que tenías una reflexión. Sí, yo entiendo que es para tomar grandes decisiones a partir de hoy. Aprende a vivir la vida, deja de existir y sé. O sea, disfruta tu marido, disfruta tu mujer, disfruta tus hijos, disfruta tus padres, disfruta el ambiente, el lugar de trabajo, no haga eso allí en un centro de guerra, saca la queja y dale más gracias a Dios cada día que Él ha de suplir todas tus necesidades. Así que este es Generaciones Radio con tu metrópola interactiva y agradecemos de manera muy especial a cada uno de los que han estado conectados con nosotros ahí aprendiendo. Señor Héctor, bueno, cuando usted quiera y bueno, gracias a todos por su por su tiempo agradecido. Hoy ahí hago una nota iniciamos el programa un poco tarde, no es que estamos un problema técnico, tuvimos un problema técnico pero compartimos con ustedes con Dios mediante. Así es. Generaciones Radio presentó Metrópolis Interactiva el programa web que te conecta con tus que te conecte con tus